Este, hace chico grabamos una rola, este, no estaba el maestro Juan Rivas, sino ya sé, el maestro, y esta canción se llama Pulito Fresa. Yo sé, mira, ¿sabes qué? Yo dije, ese pinche cumpleaños de Marcela, a huevo van a venir Pulito Fresa. Ya los vi, no, ya los vi por ahí. Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard. No, Marcelo Ebrard, no sé, ¿sabes qué? Compadre, sí, ya vi varios Pulitos Fresas. Y no es lo mismo un pinche Pulito de la calle que un Pulito Fresa. Ya saben, ¿no? Ok, vamos con esta pendejada que se llama Pulito Fresa. Para toda la banda. Dice que es uno para llevar. Pero sí. Vamos, vamos con el Pulito de la calle. ¡Ale, a mi yagui! Pulito Fresa, vamos. ¡Ale, a mi yagui! ¡Ale, a mi yagui! Pulito Fresa, vamos. Pulito de la cereza, te gusta la salchicha, se cayó la mesa. Pulito Fresa, de peligros fueron, te gusta la lluvia, sin agua cero, es algo bonita. Tú no eres nada Tú eres bonita Tú eres un sabancha Te gusta tu amado Te gusta tu amado Te gusta tu amado A veces maricones Unita presa aquí por aquí Yo tengo algo para ti, sí Unita presa la vida en la vida Porque no la ha parecido Chacabana Y es para ti ¡Ey! Unita presa Toda con la boca No fumas boca Dos minas boca Unita presa Decidaos, haces aquí Yo tengo la boca En las olimpiadas Soy feliz Unita presa aquí por aquí Yo tengo algo para ti, sí Unita presa la vida en la vida Yo tengo la boca Yo tengo la boca Y yo tengo la boca Y yo tengo la boca ¡Aquí! ¡Au! ¡Echo del gigante! ¡Agua de brazos! ¡Una pinta de brosa! ¡Au! 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 ¡Porque el corazón es un saludo! ¡Y es por la team! ¡Aleva, señores! ¡Juntos queridos! ¡Gracias!